Hola que tal amigos del Mundo Vallenato y es que a pesar que Rafael Santos en una entrevista con un reconocido medio nacional había dicho de que no, que su papá se encontraba de duelo y que fue falso que su papá estuviese celebrando o tomando días posteriores, más exactamente cuatro días a la muerte de Juancho Royce este audio que escucharemos a continuación donde habla el mismo papá de Iván Zuleta, el señor Fabio esto confirma que sí, que efectivamente Diomedes sí estaba tomando cuatro días después del deceso de Juancho Royce escuchemos cuando mi compadre Diomedes, cuando muere Juancho Royce, ese gran maestro que todavía nos hace falta a los cuatro días de muerto Juancho Roy, me llama mi compadre Diomedes a mi a la casa ese compadre Fabio, necesito que venga acá a mi casa, estoy triste entonces yo le dije a Iván Zuleta, mi hijo, Juancho me llamó Diomedes, coge el acordeón, no se sabe Iván venía saliendo de grabar, de grabarse el festival aquí en Madrid para aficionados y me fui con Iván, con el acordeón, cuando llegué me abrazó, empezamos a hablar, empezamos a beber, empezamos a llorar y entonces ya yo le dije, compadre, ¿a quién ha pensado usted para buscarle al cordonero? me dijo compadre Fabio, estoy en eso tal, le dije compadre, ¿a usted no le sonaría grabar con mi hijo Iván Zuleta? me dijo, hombre compadre, ¿verdad? pero de pronto él lo diría de esas cosas por salir del paso conmigo pero yo que me las sé todas, en los tragos, en los tragos, yo una vez mandé a buscar cajeros, guacharaqueros y comenzamos a parrandearlo, entusiasmé, el hombre contento y ahí me dijo que sí, que él iba a grabar con mi hijo Iván Zuleta entonces yo mandé a buscar a este de Leraldo a Nando Vergara, Nando Vergara mandé a grabar a uno de los periodistas del pilón y cuando mi compadre ya estaba borracho, llegaron toda esa gente y le dije, compadre, vamos a tomar una foto aquí para la carátula y llegó Nando Vergara, ya le tomó la foto y la cámara cuando Diomedes despertó al siguiente día como a las 10 de la mañana ya estaban todos los periódicos se unió Diomedes Díaz con Iván Zuleta ya estaba el país revolucionado ya no había nada que hacer me acuerdo que salió en un periódico el pilón, si no estoy mal que decía Diomedes Díaz no esperó que Juancho reventara para cambiar de acordeonero entonces la gente, la casa llena de periodistas llamando yo para entrevistarlos y ahí me mandó a llamar mi compadre guapo pero bueno compadre, ¿usted qué ha hecho conmigo? ¿ya qué ha hecho conmigo? si yo ni me acuerdo que yo me uní con Iván compadre acuérdese, le dijo bueno compadre ya no hay más nada que hacer y ahí comenzó la unión de Diomedes Díaz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!